Sí, yo soy negra y la vida de un negro nunca la va a entender otra persona que tenga otro color de piel. Estuve homeless y estuve en una relación con alguien que amaba muchísimo y un día le faltó respeto a mi mamá. Mucha gente me ha dicho, bueno, ya van a sufrir de bullying por los nombres. Y si algún día tengo un hijo, será su excelencia. ¿Tú estás soltera ahorita? Sí, mi amor. Mira, estoy soltera. Bueno, pero aprovecha, mamá. Te estoy esperando que llegue mi principio. ¿Será que llegará este año, mi amor? ¿Otro año más de celibato? ¿Estás fuerte esto? ¿Estás jugando? ¿Se me va a cerrar? Hoy en Chaban Podcast. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com Tu estilo de vida saludable con sabor latino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast el día de hoy. Pues quiero invitarte a que te suscribas, a que le des a este botoncito de subscribe. Es completamente gratis. ¡Cero dólares! Para que puedas estar informado cada vez que tenemos un nuevo episodio, tú vas a ser la primera en conocerlo. Y hoy voy a conocer junto a ti a una mujer espectacular. Desde que pasó esa puerta, todo mundo volteó. Todo mundo sabe quién es mi querida Amara La Negra. ¡Bienvenidos! Muchísimas. Una bulla aquí, por favor. ¡Eva! Yo a mí me doy mi ánimo, mi gente. Súper contenta de estar aquí. Te admiro muchísimo. Obviamente te había visto en los pasillos de Univision. Tus productos. Lo conoce medio mundo. O sea, el mundo entero conoce tus productos. Pero nunca tuve la oportunidad como hoy de pasar y ver el imperio que has creado. Lo que tienes es impresionante. Es más fácil decirlo, pero si ustedes viven de verdad este edificio, lo impresionante, los productos, cuántos empleados, cuántos de todos tienes aquí. ¡Ay, qué belleza! Me encanta. Muchas gracias. Es un honor y ha sido un proceso rapidito de 13 años. Oye, ahora dije 13 años. No, pero ¿sabes qué? Eso motiva también, ay, Dios mío, inspira a mucha gente a activarse también. Y mira, como tú te acomodaste, yo también, espérate. Ahí estás en tu casa. Tú cómoda, tranquila, relajada. Ahí se me ven las boobies. No, eso es bueno para los ratings. Pues cuéntame tú a mí, porque la verdad es que he visto el crecimiento de tus productos, de todo lo que estás haciendo. Pero ella que igualada, ella me va a entrevistar a mí. Claro que sí, porque mira, es que yo te estoy viendo y nunca imaginé que cuando yo parqué, yo quería saber qué oficina era. Claro. Nunca me imaginé que el edificio es de Yes You Can. O sea, todo. ¿Cuál es tu visión? ¿Hasta dónde va a llegar Yes You Can? Uy. ¿Cuál es la meta de Yes You Can? Porque es que tú estás en todos lados. A billion dollar company. Manifesting, manifesting a billion dollars, amén, que así sea, de tu boca a Dios. Claro, decretado. Vean que estamos abiertos ya a la abundancia. Pero ya te falta poco, di la verdad, di la verdad que ya te falta poco. Estamos a uno cuantos cero de llegar. Wow, amén, qué bendición. Pues nada, súper contenta de estar aquí. Pero sabes lo más lindo, Mara. Que ahora que comencé en el programa Desiguales, yo amo a mi público, el público virtual, el público que está presente físicamente con nosotros, los que nos ven desde casa y también los que nos siguen y nos chismosean a través de las redes sociales. Estuvieron comentándome que no les gustaban mis uñas. ¿Tú podés creer eso? ¿Por qué? Dicen que soy una vulgar. Que soy una vulgar porque tengo esos uños tan largos. ¡Qué asquerosidad! Amara, ¿cómo te limpias el cu? Así me dijeron. Y yo, ay, mi amor, qué pena que no te gusten. Entonces, la próxima semana me las voy a llenar de piedra para que te explotes. Y ando yo, mi amor, mira, es esto, mira, es como a los que les gusta comer ASMR. Dice, ¿cómo es? Pero ya va, la pregunta de verdad, ¿cómo se limpia uno con esas uñas? Mi amor, si tú supieras todo lo que yo pueda hacer con estas uñas, quedas mal. Mira, yo hago de todo normal, es la costumbre. Desde muy jovencita vengo usando uñas y estas no son las más largas. Yo me he puesto una uña completa, o sea, tipo Cardi B. Y no, me gusta experimentar. Claro. Yo experimento con las pelucas, con la ropa, con las uñas, con el maquillaje. No le temo, no le pongo límites a mi arte. Siento que en la juventud uno debe de explorar todo, hasta tu sexualidad, mi amor. Yo soy una porro, yo hago de todo. Yo vivo mi vida. ¿Tú has hecho porno? No, en mi cuarto, en mi casa, sí. Soy tremenda. Pero, mi amor, como tú crees que hice esas twins. Pero, creo que es importante no dejarse llevar de la sociedad los comentarios y uno ser uno. Y creo que soy auténtica por eso, porque soy yo. Pero qué bonito que lo dices, porque yo creo que para la generación de nosotros latina, yo creo que esa es una nueva vertiente que nuestras abuelas, nuestras mamás, obviamente no están acostumbradas, pero tú estás reescribiendo. Sí. Lo que es el futuro de la generación latina también, que es real, que es neta, que es verdadera. Claro. Y que yo creo que se va de muchos tabús, porque creo que, no sé, nosotros los hispanos estamos llenos de tantos tabús. De que sí. Juzgamos mucho. Juzgamos. Criticamos mucho. Exactamente. Y yo creo que eso es bonito que lo pongas enfrente y que marques de que ser diferente, hacer diferente, está bien. Claro. Y que esa huella digital que uno tiene allí, que es única y especial, eso es lo que nos hace a nosotros destacar. Mira, quiero darle un consejo a los que están escuchando y nos están viendo, de que, mira, uno no se puede llevar de la gente. Si tú te llevas de la gente, nunca vas a cumplir tus metas, nunca vas a vivir tu vida. O sea, tú y yo estamos aquí por ser auténticamente quienes somos y por creer en nuestros sueños, por trabajar y luchar y enfocarnos. Es muy fácil tú sentarte en tu casa a quejarte y criticarnos a nosotros. Pero que, ¿dónde está usted, mi doña? ¿Dónde está usted, caballero? Entonces, con eso dicho, no critique y más vea a uno como una inspiración, una motivación. Busque algo positivo en uno y trate de identificarse. O sea, yo no soy envidiosa, no, bueno, sí critico, me encanta el chisme. Pero, pero la verdad es que siempre trato de ver, tú sabes qué, me gusta lo que está haciendo. Cómo yo puedo mejorar o ser como, o sea, así es como yo veo la vida. O sea, no lo veo con los ojos de envidia, porque, ¿por qué? O sea, así, Dios hizo suficiente para todos. Abundancia hay para todos. Claro. O sea, que yo aprendí eso hace tiempo en Los Ángeles. Yo hice un seminario con este señor que se llama T. Harv Eker. Ok. Que él da este seminario que se llama Los Secretos de una Mente Millonaria. Y yo tenía otro concepto diferente de, pues, del dinero. Y con él empecé a reaprender a cómo hacer el dinero. Y él decía, cada vez que veas a alguien con el carro que te gusta, bendícelo. Porque uno lo crían con, coño, su madre, hijo de puta, que tiene el carro que yo creo, que yo quiero. En vez de, wow, bendito sea, ¿qué será lo que esa persona hace? ¿Cómo aprendo la fórmula para obtener el carro que esa persona quiere? Así es. Y yo empecé a ejecutarlo y cada vez que veía un Ferrari y un carro y así increíble, yo decía, wow, bendigo, bendigo su Cristo, señor, bendigo su Cristo. Literalmente, así me enseñaba mi mamá a bendecir. Y yo decía, wow, ¿qué será que es lo que esa persona hace? Y luego me aventé a preguntar a la persona, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? ¿Cómo empezó su negocio? Así es. ¿Cuál es su estrategia de inversión? Y así, poco a poco, empecé a aprender de esta gente exitosa. ¿Y cuál es tu carro? ¿El carro de tus sueños cuál es? Dice que ya lo tengo. No, mentira. Ya lo tuve. ¡Ay, Dios mío, tuve! ¿Cuál fue el carro de tus sueños? Un Ferrari. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lo tuviste? ¿Ya no lo quieres? Lo tuve. Eso es así. Me lo disfruté. Ya, gracias. Lo manejé, me hice la foto de Instagram, y después me empezó un dolor de espalda. Pues muy bajito. Porque es muy bajito. Sí, sí, sí. Y lo vendí. Yo no sé si era de la edad. No, pero yo creo que es importante vivir cada etapa, y también cualquier sueño, cualquier deseo que tú tengas, o sea, explorarlo. Lo exploré, ¿sabes? Me lo disfruté, pero después dije, ¿sabes qué? Ya yo cumplí este sueño. Y ya no me... Checkmark. Checkmark. Exactamente. Checkmark. Yo sí, igual. Yo sí, igual así. Y ya está con los hombres. Eso es terrible, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué? No, porque es que es así. A veces uno quiere algo tanto. ¡Ay, Dios mío! Y después... Ah, ok, gracias, ya. Ya. Next. Ay, eso está mal. Tengo problema, ¿verdad? No. Ah, bueno. O sea, hay cosas que uno quiere cumplir, o como para saber que yo puedo, atento a mí. Claro. Y después que las tiene, bueno, lo disfruté, lo tuve. Chéve, bacanería. Ok, bye, ya. Ya. Fue un momento de mi vida. Sí, y que a veces también es parte del ego de uno. A veces, por ejemplo... O uno dice, ¿sabes qué? Mi ego quiere tal cosa. Sí, porque en realidad te hacía falta el Ferrari. No necesariamente cualquier carro te llevaba, pero ese deseo de que yo puedo, que lo logré, que lo hice, que... y ya. Claro. Y que, bueno, en mi caso también, por ejemplo, yo en un momento, estuve un momento en bancarrota, lo perdí absolutamente todo, y yo mucho del drive que yo tuve los primeros años para construir Yes, You Can, fue tratando de recuperarme de ese momento de no volver a dormir en el colchón de mi amiga que me prestó un colchón, no tener que volver a ser mesero en el pollo loco, y soy orgulloso que lo hice, pero yo sabía que había más para dar. Entonces yo, muchas de las cosas que yo materializaba... ¿Tienes que regresar al pollo loco? Sí. Mi amor, tienes que regresar al pollo loquito, una franquicia y todo de pollo loco. Mi amor, fuerte. Y ahí vendemos los batidos. Me encanta, tenemos un nuevo negocio. No te lleves de mí, mi amor, que a mí me encanta el business. Bueno, vamos a hacer negocio. Me encanta. Vamos a hacer un shake con un halo. Ya le escucharon aquí, mi gente. Bye, Amara la Negra. Me encanta, me encanta. Yo soy muy visionaria, soy muy positiva, soy muy visionaria, soy muy trabajadora, muy ambiciosa, y como te digo, no le pongo límites a nada. Me encanta que hablaste de que fuiste a bancarrota, pasaste ese proceso, porque la gente se equivoca. Es muy fácil, tú ves a alguien en las redes sociales o en la televisión, ay, sí, pero ese vino de dinero, ay, sí, pero alguien le dio, ay, sí, pero tal vez vende droga, ay, sí, pero tal vez... Ay, cállese la boca. ¿Por qué no dicen, ay, sí, pero ese hombre no duerme trabajando, ese hombre todas las noches, todas las madrugadas, era buscando qué marketing, qué se inventaba, cómo hacía para echar su producto hacia adelante. ¿Por qué la gente siempre tiene que buscarle el lado negativo cuando alguien hace algo bueno? O sea, no, eso es admirable. Te voy a contar, y una razón más por la cual te admiro. Yo estuve homeless, así de una fabulosa como me ves. Estuve homeless, y estuve en una relación con alguien que amaba muchísimo. Él era mi representante en ese tiempo. Mi mamá perdió su casa y terminó viviendo con nosotros. Y un día le faltó respeto a mi mamá de las tantas, pero esta vez no se lo aguanté más porque le puso los dedos en la cara y le habló malísimo. Y mi mamá, que es muy orgullosa, cogió sus cositas, la puso en una funda de basura y se las llevó, y se fue. Ella terminó durmiendo en los banquitos al frente de Walmart. Ella no me quiso decir nada, y yo siempre me sentí culpable porque no me fui ese mismo día. Yo me quedé porque estaba como en choque, no sabía qué hacer. Después yo me voy y termino durmiendo en mi carro. Mi mamá nunca me quiso decir dónde estaba. Yo dormí en mi carro por tres meses al frente que todavía he pasado en algunas ocasiones en el Walgreens de Homestead, que está por Speedway, para el que vive aquí en Miami. En el Walgreens, en el Walmart, porque eran 24 horas, y yo me bañaba y me limpiaba ahí. O sea, ya ellos me conocían, los empleados. Me daba tanta vergüenza que la gente supiera. Es como que yo te digo ahora que yo estoy hombre, tú no me lo vas a creer. Me daba tanta vergüenza que la gente supiera que yo estaba pasando una mala situación porque nunca administré mi dinero. Espero estés disfrutando tanto como yo de las confesiones de este podcast y te tengo una confesión entre tú y yo. Mi mejor manera de reemplazar una comida saludable es con el sustituto de comida de Yes You Can. Tiene 20 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida, no tiene gluten y solamente 200 calorías. Perfecto para cuando estás a las carreras y puedas sustituir un desayuno, un lunch o una cena en los sabores latinos que nos encantan. Imagínate, un sustituto de comida sabor a tres leches. Piña colada, fresa, chocolate, café, dulce de leche, cajeta. Solamente en yesyoucan.com. Si quieres resultados reales, nutrición de verdad. Yes, you can. Buen provecho. Esa persona en ese momento, tú quieres algo, yo te lo compro. Tienes hambre, yo te lo compro. Pero nunca me daba a mí el dinero que yo me ganaba. Para hacerte el cuento corto, un momento dado me llamó Enrique Santos para invitarme a formar parte de lo que en ese tiempo era el palenque de Enrique Santos, un programa de televisión y yo, gracias a ese programa, yo me levanté. Yo creo que Dios a veces hace que uno pase ciertas experiencias para sacudirte y para darte esa fuerza, esa motivación que a ti te hacía falta. Porque gracias a eso, hoy por hoy, tengo un imperio de bienes raíces. Acabo de comprar otra casa más. Gloria a Dios. En la República Dominicana he comprado, he vendido muchas casas. Todavía tengo muchas propiedades que rento para Airbnb. Todas mis propiedades ahora son de las Royal Twins, que son mis niñas. Y esa motivación de que más nunca me quiero ver en la calle, yo más nunca voy a pasar. Mira, no todos somos iguales. Pero hay gente que pasa un trabajo en la vida, mi amor, y pueden pasar 500,000 y siguen igual. Pero hay gente que usa esos problemas como motivación, como gasolina para echar para adelante. Si no te hubiese pasado eso, de la bancarrota, las lágrimas, todos los problemas, va y no tuvieras el imperio que tienes hoy. Era necesario que tú sufrieras eso, como yo también lo sufrí. Y, mi amor, pues míranos ahora y lo que nos falta. Guau, qué historia tan maravillosa. Yo no me sabía esa historia tuya. Eso es así. Y por eso soy bien hecha para adelante. ¿Qué aprendiste en ese momento, Amara? ¿De ese momento cuáles aprendizajes te quedaron? Mi amor, no es que no confiar en los hombres, pero no confíes en nadie. Uno, cuidado. Mira, ojo. No confíes en nadie. Ni en tu sombra. Cuidado, va y te sigue. No confíes en nadie. Aprende a administrar tu dinero, tus finanzas. Aprende a invertir tu dinero. Y nada, y hacer, siempre he sido arriesgada, pero ahora soy mucho más arriesgada. No le tengo miedo a nada. O sea, si Dios me lo puso en el camino, cualquier oportunidad, sienta yo que esté preparada o no, yo digo que sí. Guau. Porque si Dios me lo puso, es porque Él ve algo en mí que yo tal vez todavía no sé. Y yo digo que, Amara, tú sabes, claro que sí. Mentira, pero voy aprendiendo en el proceso. Soy bien hecha para adelante, bien arriesgada. Vamos, todo se puede, ven, esto también. Y no, y soy muy humilde. Y dicen que las personas humildes no lo dicen. Pero lo digo porque siento que lo soy. Si tengo que limpiar el toile, lo limpio. Si me tengo que sentar en el piso, me siento. No ando como en esa bobería de que yo soy, necesito. Porque mi mamá llegó a este país por la frontera mexicana. Mi mamá no tuvo documentos hasta que yo tenía como 10 años. Mi mamá y yo vendíamos flores en la calle. Yo limpiaba casas con mi mamá. Y no le tengo miedo al trabajo, ni me da vergüenza, ni nada. Entonces, por eso soy como muy así. O sea, hoy estás aquí y mañana no se sabe. Y por eso no... ¿Ibas al trabajo con tu mamá? No primes mierda. ¿Ibas al trabajo con tu mamá? Ibas al trabajo con mi mamá. Mi mamá también, al no tener documentos, le humillaba muchísimo. Le hacían trabajar y no le pagaban. Yo me escondía dentro de las cajas de cartón cuando venía la jefa. Y ella me decía, oye, oye. Y yo me metía y me tapaba ahí. Y me quedaba ahí horas muertas. Para que nadie se enterara que yo estaba ahí. Porque obviamente tú no puedes tener a un menor de edad, a una niña de cuatro años, dentro de una cocina en lo que están cocinando, pues. Y así... ¿Qué te pasaba por la mente cuando estabas dentro de esas cámaras? Ay, no me hagas preguntas así, que yo soy bien blandengue. Y me da ganas de llorar y todo. Y aquí no se vino eso. Me da una curiosidad maravillosa saber qué belleza tú que te escondías. Qué bella tu mamá. El sacrificio que hacía. Pero, ¿qué pensabas tú en ese momento? Porque cuando yo, por ejemplo, tenía esos momentos difíciles de chiquito, yo siempre trataba de como que cerrar los ojos. Imaginarme los cuentos que me leían. Ok. Imaginarme como que yo estaba en esa fantasía. Y siempre decía, yo algún día voy a poder salvar a mi mamá de esto, salvar a mi papá de esto. O sea, siempre tenía esas ganas de ser el héroe para ayudarlos a ellos. Claro. ¿Qué te pasaba a ti en el momento en esas cajas? Mira, yo me acuerdo que desde chiquita yo siempre fui muy carismática, muy así, muy yo. Yo era la niña que se la pasaba modelando por todo el supermercado y todo. Y a mi mamá le dijeron una vez, mira, ¿por qué tú me llevas a esa niña asado gigante a don Francisco? Y a mi mamá, ay, es que yo no tengo papeles, me da miedo llevarle. Y si me cogen o esto. No, ve tranquila. Imagínate tú no tener documentos, ser madre soltera, tener una niña que te dice, yo quiero ser artista de tantas cosas. Y como quiera me apoyó. Me apoyó, me llevó. La gente decía, bueno, es imposible que ella no tenga porque siempre era la mejor vestida. Mi mamá prefería nosotros pasar hambre, beber agua con azúcar, pero usted va a ir bien vestida. Y usted me representa a mí. Y vamos, y me vestía y me ponía los muñequitos en el sofá para que yo le cantara y le modelara. Y le agradezco porque hoy por hoy que yo soy madre, entiendo el sacrificio y con el amor que ella hizo todo lo que hizo por mí. Y me acuerdo momentos, a llamar por favor, concéntrate, me acuerdo que me acuerdo como la humillaban. Y la gente no le gusta que uno hable de las cosas que incomodan a otros. Yo soy activista para la comunidad afrolatina, ya que se sabe que somos muy pocos negros en este medio del entretenimiento. Y la vida de un negro nunca la va a entender otra persona que tenga otro color de piel. Porque nunca nadie a ti te va a ver con ojos de, déjame agarrar mi cartera que ahí viene un negro. Déjame, ¿sabes? Hay un sentimiento cuando la policía está ahí, cualquier cosa, tú eres el culpable, aunque no hayas... O sea, hay una... La vida de un negro se vive diferente en este mundo, punto. No en los estados, en el mundo se vive diferente. Y recuerdo cuántas humillaciones le hacían a mi mamá, no solamente por su color, que le decían de mona para allá, pero sabiendo que como no tenía documentos, se la tenía que tragar. Y de paso con una niña chiquita. Y yo siempre la veía que se quemaba, la veía llorar. Y yo le decía, algún día, mami, yo te prometo, y todavía tengo videos, algún día yo te voy a comprar una casa. Tú no le vas a tener que juntar mierda a nadie. Yo te lo prometo, yo voy a trabajar tan duro para que nadie nunca te vuelva a humillar. Y yo soy hija única. Me siento responsable por ella. Mi mamá se sacrificó tanto por mí que yo trabajo tan duro para darle todo lo que yo puedo. Y me da sentimiento porque solamente el que lo vive lo sabe. Y vi muchos momentos difíciles y nada, no hay palabras, no hay nada que yo le pueda dar para agradecerle todo lo que hizo por mí. Y fue fuerte para mí. Y no es que yo sea llorona porque siempre estoy llorando, sino que tengo sentimientos porque lo viví. ¿Me entiendes? Y es duro cuando uno ve que le humillan a una madre o que la asquerosean. O sabiendo que, conchole, esa mujer tiene tres semanas trabajando y no le vas a parar porque sabe que no puede ir a la policía porque no tiene. Y tiene una niña chiquita. O sea, pasan muchos trabajos, pero hoy por hoy me doy el gusto de decirle que nos vean. ¿Ah? Que nos vean ahora. Mira cómo estamos, divina, fabulosa. Nos sobran las casas donde vivir. Nos sobra de todo, gloria a Dios. No nos hace falta comida, de nada. Tenemos la nevera llena de todo. Y todo lo que soy es gracias a ella. Así que un beso para todas esas madres que están trabajando, que se sacrifican por sus hijos, que han hecho de todo para echar hacia adelante a su familia. Un beso. Ustedes se merecen el mundo. Y ahora pues yo también soy esa madre para mis hijas que le estoy echando muchas ganas para hacerle ese imperio a ellas. Ay, mira qué huevo. Me puse lloradito. Qué belleza. Qué belleza, Mara. Ay, no. Qué lindo eso. Y qué lindo también que reconfortes a todas esas mamás que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Y a veces... Tú también lo pudiste hacer para tu familia. Sí. Y a veces las mamás, los papás, los papás se deben estar preguntando, ¿será que vale la pena? ¿Será que todo este sacrificio y este trabajo y estas levantadas temprano y estas aguantar valen la pena y yo creo que tú eres el ejemplo y nosotros somos el ejemplo de que Dios siempre está ahí abrazándonos, agarrándonos de la mano. Amén, Padre. Y yo creo que Dios solamente le pone batallas fuertes a sus mejores soldados. Así que si usted está pasando en este momento por un momento difícil, agradezca. Amén. Fuimos a la iglesia a predicar. Te lo juro que estaba pensando en eso porque iba a decir... Ay, espérate. La iglesia de Yes You Can. Disponible ahora. Viene en este 2024 la iglesia de Yes You Can porque todo se puede. Amén. Gloria a Dios. Eso es así. Mira que me gustito. Yes You Can. Está bueno. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos saber a través de las redes sociales. Oye, mi mamá sería feliz porque tú sabes que mi mamá, a nosotros, ella nos motiva a ir a la iglesia todo el tiempo. Yo le digo, mami, ¿qué quieres que te regale el Día de la Madre? Ay, que vengan conmigo para la iglesia. Mi amor. Pero también me regalas esto y esto y esto. Pero eso es una confirmación más. Uno nunca sabe. Totalmente. Y mi mamá siempre hablando ahorita... Beso para tu mami. Mami, te mando un beso. Te amo. Y gracias también a mi mamá por todos los esfuerzos que hizo y por comerse las verdes para nosotros comernos las maduras. Amén. Amén. Pero hablando de eso, ¿has tenido la oportunidad de tener esta conversa con tu mamá? ¿Te darles las gracias a tu mamá? Mira, yo le doy las gracias a mi mamá a cada rato. Mi mamá nunca ha sido el tipo de mujer que da mucha afección. O sea, de que, ay, te abrazo y te abrazo. No. Ella me crió un poquito como seca, como... Pero también porque ya creció en un hogar que también era así. No era de tantos abrazos y de tantos besos. Ella me demuestra que ella me quiere con un plato de comida. ¿Tienes hambre? Te cociné. Ya. O sea, te amo. Toma ahí. Claro. Pero no es de la que, ay, mi amor chito, que... No. Me crió muy machito, muy fuerte. Parece. ¿Qué te pasa? Y esa lloradera. Esto, vamos. Como, hoy por hoy entiendo por qué lo hizo de esa manera, porque esto es un mundo bien duro, bien difícil y más para una mujer. Pero, claro que yo he tenido esas conversaciones con él y le he dicho el amor, el agradecimiento, cada oportunidad que tengo de darle las gracias, se lo doy. Es que no hay palabra. No hay palabra. Por mucho que uno se lo diga, mira, su juventud, su cuerpo, que siempre me lo acuerda, su cuerpo, el trabajo, los desvelos, son muchas cosas, tú sabes. Pero yo creo que ella sabe que en verdad la amo, la quiero, la adoro y le agradezco todo lo que ha hecho por mí y considero que soy buena hija, que también eso es muy importante. Oye lo que te voy a decir, si me estás escuchando, si no has llamado a tu mamá, llámala. Llame, llame a su padre, si es un buen padre, porque si no es un buen padre, no lo llame. Llámelo. Y diga, te amo, te quiero, de la nada. Así como que nada más te quiere decir que te amo, que te quiero y que te aprecio. Porque uno a veces no sabe la falta y las ganas, o sea, la falta que le hace a los padres de uno, a veces de la nada, escuchar eso. Nada más te llama para decirte que I love you so much, que mil gracias y estoy agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. A veces ellos dan tanto y uno recibe tanto que se le olvida que ellos también necesitan. Y no siempre es cosas materiales. A veces solamente las palabras de agradecimiento de tu hijo, de tu hija que salió de ti. Eso yo siempre le digo. Y espero que mis hijas también aprendan de mí. Porque oye lo que te estoy diciendo, yo me estoy sacrificando, mira, hasta el hueco del oído para darles a ustedes un buen futuro. Que ya me cuesta tres mil cañas, tres mil dólares la escuelita nada más y no tiene ni dos años. Bueno, mi amach. Pero sí. De toda la experiencia de tu mamá, entendiendo cómo te crió tu mamá, dale, levántate. Mi papá también me crió así, mi papá me decía, usted se limpia las rodillas y se levanta. Esa lloradera y esa pendejada, no hay tiempo para eso. Ok. Ahora estamos en una nueva era donde obviamente, pues, muchos niños, si tú les dices de hecho, te llaman al 911. ¿Cómo vas a criar tú a las Royal Twins? ¿Cuál es el balance que vas a ver lo aprendido? Mira, sabes que mi mamá me crió a mí bien fuerte, pero yo la veo a ella con mis niñas y ella es mucho más blandita, mucho más suave con ellas que yo. Yo soy más como mi mamá ahora con mis niñas. Le doy mucho cariño, porque soy bien cariñosa, pero también, vamos, no, levántese, que no te estoy viendo, no te escuché, no sé nada. Las trato bien fuerte, porque la vida es así. Y si uno no prepara a sus hijos en casa, el mundo no lo va a hacer. Yo entiendo que mucha gente me ha dicho, bueno, ya van a sufrir de bullying por los nombres. Primero que todo y antes que nada, usted que viene con su disparate. ¿Cómo se llama? Su Majestad y Su Alteza. Mira qué maravilla. Con su pegado, todos juntos. Su Majestad y Su Alteza. Y si algún día tengo un hijo, será su excelencia. Ay, lo amo. Entonces, cuando yo puse su nombre, pues todo el mundo tenía algo que decir. O sea, como que mentira, no, en serio, ¿cómo se llama? Su Majestad, de verdad. O sea, en el acto de nacimiento, es Su Majestad y Su Alteza. Tienen 30 segundos de diferencia, porque Su Majestad nació primero. Y yo siempre pensé, bueno, cuando yo tengo un hijo, le voy a poner Su Majestad. Cuando me enteré que eran niñas, dije, bueno, Su Majestad es como un hombre unisex. Puede ser, es un título, pero puede ser unisex. Y mi mamá le puso, bueno, si una se llama Su Majestad, la otra no se puede llamar María. Tiene que ser Su Alteza. Y yo le dije, bueno, mami. Ah, pero tu mamá es creativa también. Mi mamá entra en toda conmigo. ¿Tú quieres esto? Vamos. Y dale. Y yo le dije, mami, pero la gente, olvídese de eso. Esa la parió a usted. Y le pone como le dé la gana. Y yo, dame acá. Y lo puse así. Y te arrepentiste cuando después que firmaste tu gita. ¿Qué hice? No, no me arrepiento. No. ¿Sabes qué? ¿Por qué le pusiste esos nombres? Le puse Su Majestad y Su Alteza porque lo googleé. Vi el significado de Su Majestad, que es lo más grande, lo más poderoso. Lo que a los dioses, a Dios, o sea, Su Majestad, Su Alteza. No hay nada más grande que eso. Y dije, yo soy muy creyente de que los nombres tienen poder. Y quiero que desde muy pequeñas ellas se críen con ese poder interior. No es que se crean de la realeza. No es eso porque la gente son bien bobas y tratan de hacerle un joke a todo. Pero que se sientan empoderadas siempre. O sea, tu madre siempre supo lo grandiosa que ustedes serían en el futuro. Y le puso un nombre que iban con ustedes. Es mi plan. O sea, prepararlas para que sean mujeres de bien. También, igual que las Royal Twins, las Royal Twins que ya es una marca. Todos mis bienes raíces tienen libro infantil que sale ahora el 23 de marzo. Estoy preparando ya sus productos infantiles de shampoo, de crema, de todo. Yo les estoy preparando un futuro a mis hijas. Aunque ellas no entienden ahora, algún día entenderán. Y aunque el público lo encuentre como chiste, el que entiende y sabe, sabe que ya esto es un marketing. O sea, ya yo les preparé. De aquí a eternamente, ustedes tienen una marca. Nacieron con una marca. Nadie se llama su majestad. Nadie se llama su alteza. Esta es una marca. Entonces, en el futuro, lo que sea que ustedes quieran hacer, pues ya le hice más fácil el camino. Y cuando ellas creen que tú crees que te vayan a reclamar, mamá, ¿por qué tú me decís? Esos son problemas de ellas. Y yo no tengo que ver con eso. Yo te puse el nombre que te puse y así te vas a quedar. Ahora, si en un futuro que no me parece, no con la madre que tienen y la preparación que yo le voy a dar. Ellas deciden, no, mami, yo me quiero cambiar el nombre. Yo lo voy a respetar. Ellas igual se llaman su majestad Royalty. Puedes usar tu segundo nombre. Y la otra niña se llama su alteza Empress. Puedes usar tu segundo. Y ahora en la escuelita le dicen su maiteza, que es más corto. Pero creo que si ellas entienden el propósito de lo que yo les estoy preparando, ellas van a entender que, concha, le sonaba como una locura, pero ella siempre supo lo que estaba haciendo. Es que le está dejando una herencia. Es una herencia. Claro. Es una herencia. Hoy por hoy es muy difícil, tú entenderás, que tu marca llegue al mundo entero. Y solamente con yo publicar sus nombres, ya son reconocidas en el mundo entero. Entonces, tu mamá no está tan loca. Tú tranquila. Tú llévate de mí. Que yo soy la próxima Chris Jenner. Tú tranquila. I got you. Qué maravilloso. Y todas esas experiencias vinieron de esa experiencia negativa de cuando te quedaste sin dinero. Fíjate que lo que estábamos hablando ahorita, cualquier momento difícil, que las personas estén atravesando en este momento, que estemos atravesando, siempre nos está preparando para ese siguiente nivel. Y otra cosa que también voy a decir. Soy muy creyente. Llévense de mi pueblo y aquí va otro consejo de Amar a la Negra para el pueblo. Soy muy creyente de que en el planeta hay ocho billones de humanos. Dios une a ciertas personas en cierto momento de tu vida por una razón. Te toca a ti entender y el saber por qué Dios me puso aquí ahora, no la semana pasada ni en un mes, ahora sentarme a hablar aquí contigo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tú querías que yo entendiera? Hay demasiada gente en el mundo. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este programa? ¿Por qué los que están aquí? ¿Qué más estoy supuesta yo a sacar de este momento? ¿A quién estoy supuesta yo a tocar con este mensaje? Porque Dios no puede bajar para darte el mensaje, pero lo dice a través de otra persona para que tú escuches en ese momento. Soy muy creyente de eso. Por eso cuando estoy en ciertos lugares, pienso, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, tal vez este producto, tal vez esta amistad, tal vez este mensaje va a tocar y va a impactar la vida de alguien, este programa específicamente. O sea, traten de entender por qué Dios está haciendo que tú pases este momento. ¿Por qué con esta persona? ¿Por qué ahora? Hay un propósito para todo lo que pasa. Siempre. Y yo, tú sabes lo que me encanta que esté diciendo eso, porque yo cuando estaba limpiando trastes y barriendo pisos y lavando pollo. Me encantaría verte limpiando trastes y barriendo pisos. No, hay fotos, hay videos. Ay, qué bello. Yo en el año 2014 y después en el 2018 regresé con todo el crew de Despierta América y estuve con mis compañeros y enseñaban fotos. Y fue un momento muy bonito porque fue reencontrarme con mi historia y reencontrarme con esa versión que de pronto ni yo mismo creía en mí en ese momento, porque yo obviamente había perdido la fe, había perdido todo. Sin embargo, cuando pierdes todo, también pierdes el miedo. Y es la pérdida más maravillosa que uno puede tener como ser humano, porque entonces ya no tiene más nada que perder. Entonces ya estás rastreado con la vida, con las oportunidades, con la gente. Entonces ya, de alguna manera... Te pones creativo. Te pones creativo, renaces de las cenizas. Y una de las cosas que yo siempre me preguntaba, y se lo comento a la gente el día de hoy, era, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cambia la pregunta. No preguntes por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué me tienes tú a mí aquí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la lección que estoy aprendiendo? ¿Y qué me va a servir esto en el futuro? Y sin miedo, sin miedo al éxito. No le tengan miedo a la vida, mi gente. Salgan y no importa si... No quiero decir, porque no es fracasar. Es una lección, mejor dicho. Pero si quieres intentar un negocio y no te sale... No importa. Para adelante, vamos a volver a hacerlo. Todo lo que importa, manden un DM. Si hay alguien que tú quieres trabajar con esa persona, alguien que sabe más que tú, mándale un DM. Tú nunca sabes si te va a contestar. Todo lo que importa. Hay gente que está esperando el momento indicado para hacer no sé qué. El momento indicado no existe. Hoy estamos aquí, mañana no se sabe. Es ahora, friendo y comiendo. O sea, rápido. Atreverse. Totalmente. Atreverse. Atreverse. Hay que ser atrevido. ¿Tú no has sido atrevido en tu vida? Todo. ¿Tú no sabes cuántos negocios yo empecé? Yo vendí, traje baños. ¿Cómo? Yo también. Lo compraba a 18 y lo vendía así. Ajá. Yo compraba al mayor, literalmente en Alibaba, compraba mis trajes de baño y lo revendía. Así mismo. Mente de empresario, de visionario. Después me compré en Los Ángeles, me compré una maquinita de vender chicles. Eso es lo peor que puede haber, porque yo había ido a este seminario, coño, sí, este es un buen cuento que yo nunca he comprado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo un... Un candy machine. Ajá, ok. De 25 cents, no sé qué. Entonces, yo fui a este seminario de T. Harp Ecker y yo creía que yo había prendido todo el dinero y te dicen, él dijo que estas maquinitas te dan... Me encanta. Y yo dije, wow, bueno, yo no tengo para un estacionamiento ahorita, no tengo para un vending machine, pero yo creo que puedo para un candy machine que lo compré en Craigslist. Ok. Que costaba como... Un usado ahí bonitico. Un usado, 220 dólares. Dios mío, ustedes no saben lo que eso fue. ¿Qué pasó? Para mí no fue un buen negocio, porque yo después me compré los chicles, los puse en un sitio, tú tienes que darle un porcentaje a una fundación, pegarle una calcomanía para que te dejen ponerlo en una clínica o donde sea. Y después esos, esos coins, esos quarters se quedan pegados y el chicle se derrite con el... ¿Pero quién dijo que tienes que tener una fundación? ¿Es así? Es así, porque la compañía que te da la, la, digamos, la franquicia de eso, tienes que tú hacerlo con una fundación para que vayas a la clínica y le dices, oye, voy a compartir mi profit con esta fundación. Entonces te dicen, ok, ponla ahí, no le dan bola hasta que la gente empiece a quejarse, los chicles están derretidos, el no sé qué no sale, los 25 quarters. Mira, yo terminé huyendo, cambié mi teléfono, porque eso me perseguía por todo. ¿Tú no sabes? Mira, yo te digo una cosa que no es, no es broma, ¿no? Yo soy una muchacha que donde quiera que yo camino, ellos, por eso dice la doctora Nancy, tú piensas demasiado en el dinero, a ti te gusta mucho el dinero. No es que me guste mucho, pero ¿de qué más voy a pensar? Porque ni marido tengo, o sea, o piensa en mis hijas, o piensa en negocios, eso es lo único que hacemos. No podemos hacer una vending machine de Yes You Can. Claro que sí. Vamos a hacer una vending machine de Yes You Can, baby, vamos a poner los productos en la barrita y todo, y que la gente pueda comprar su Yes You Can donde quiera. I love that. Me encanta en el gimnasio, en todos lados. Ay, mira, mi gente, vending machine Yes You Can, coming soon, este 2024, espérenlo muy pronto. Y el domingo los esperamos en la iglesia con la pastora Amara. Yes You Can. Para mí, para mí, todo es una oportunidad. Totalmente. Tú estabas hablando y yo, él hacía eso, bueno, ya tiene, ok, y si hacemos unos vending machines donde yo, a ver, si yo quiero comprar una barrita, me dio hambre. Claro. Ya yo sé que aquí puedo comprar mi barrita y tengo el batido, tengo esto, tengo la proteína, todo. Qué maravillosa idea. Mi amor, fabuloso. Y la maquinita, ya mi amor, tú eres súper millonario, ya, las maquinitas salen baratico. Ya tenemos nuevo negocio y lo podemos poner en la iglesia también. I love it. Podemos meter los productos de la Royal Twins también. También, que de paso. Porque los niños también van a estar ahí, necesitan sus cosas. Claro, pero tú. Aquí se hacen partnership. Aquí se hacen de todo. Yo tengo mi libro infantil, también tengo libro infantil. ¿Cómo se llama? Que se llama Amarita Zwayne. Está disponible en Amazon, español, inglés y en francés. Sacamos la segunda edición que se llama Say No to Bullies. Y ahora para el cumpleaños de mis niñas quiero sacarle su propio libro también. Y, mi amor, aquí hacemos de todo. Que de paso, déjame aprovechar para promocionar. Mi gente, no se pierdan desiguales. De lunes a viernes por Univision a las 2 p.m. También salgo en Love & Hip Hop Miami todos los lunes a las 8 p.m. en BH1. También me pueden escuchar esta nueva temporada de Exactly Amara, mi podcast que te invito. Ay, por favor. En iHeartRadio también. Déjame ver qué más. Ah, también tengo una línea de cosméticos que se llama Eternal Beauty. Mis real estates. Si quieres ir a la República Dominicana y quedarte en uno de mis Airbnbs, también lo puedes hacer. Buscas las Royal Twins Empire y ahí vas a encontrar todas las propiedades que quieras. Frente al mar, en una montaña, donde quieras, mi amor, ahí te lo tengo. Déjame pensar qué más. Es que son muchas cosas que se me olvidan. Tengo un equipo porque si no, mi amor, me vuelvo loca. Qué maravilla, Amara. Es que tengo tantas ideas que tengo que delegar. Claro. Entonces, yo consigo la plata, hago la inversión y después busco un equipo y sucesivamente y así. Es que es la manera de crecer y rodearse uno de gente que sepa más que uno de eso. Y que hay gente que no sean envidiosos. No se pongan a hacer partnerships con gente que no tengan plata y que estén envidiosos. No, no, no. Ustedes tienen que buscar una gente que quiera progresar, que sea luchona, que esté puesto para la cosa. Entonces, ¿cómo buscas tú a tus amigos o a la gente con quien trabaja contigo? Porque eso es importante, pero ¿cómo uno en un resume pone? No seas envidiosa. Normal. Tú los tanteas, le haces el primer interview o trabajas con ellos. Le pones un billete de 100 para ver. Los tanteas y tú comienzas a ver. Tú tienes que querer mi proyecto como que fuera tuyo porque es tuyo. Porque de aquí comemos todos. Yo lo veo de esa manera. Yo veo que si el producto o la compañía crece, crecemos todos. Y yo ahora obviamente lo veo como esta es la comida de mis hijas. A mí me conviene, a mí me interesa, yo quiero aportar a que este proyecto crezca. Entonces, yo lo veo así, no importa el negocio que sea. No todo el mundo lo ve así. Hay gente que está más pendiente a lo que tú te ganas que lo que se están ganando ellos. Yo estoy pensando, ¿qué yo puedo hacer con lo que me gano yo para terminar como tú? O sea, esa es mi visión. Aprender de gente que sabe más que tú es muy importante. Y creo que ese es el problema más grande que todo el mundo quiere ser jefe. Y aprendí que no todos nacemos para ser jefe. Sorry, no todos, yo sé que lo correcto es decir todos podemos, no todos no podemos. I'm sorry, es mi opinión. No todos nacemos para triunfar. No todos nacemos para ser millonarios. De allá abajo de la pobreza, hay personas que se inspiran, se motivan y trabajan para lograr y ser millonario. Pero lo tienes que trabajar, lo tienes que luchar, lo tienes que sufrir, lo tienes que... Esa gente se merece estar ahí. Ahí no es que el pobre no merece crecer, pero lo tiene que trabajar. Trabajar, porque no todos nacemos ricos. Yo no nací de la riqueza, pero me he trabajado y trabajar es el sentido de cuatro trabajos, tocar puertas, sin dormir, dormir en la calle, lo que te toque. Porque no todo el mundo no quiere sacrificarse. Hay gente que se acostumbra, yo tengo mi techito, tengo mi comidita, los fines de semana hay que salir a beber, hay que salir a bailar, hay que salir a disfrutar, yo tengo que vivir mi vida. Muchos de nosotros no vivimos esa vida, o no la llegamos a vivir, sacrificamos mucho. Hay que sacrificar. Y te lo digo porque yo vine de ahí, vine de ahí, de abajo. No puedo decir que no porque tú sí, no, yo no. Y entiendo que suena feo, pero no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse. Especialmente esta generación. Muchos de mis amistades prefieren gastarse la plata en irse de vacaciones, en comprarse la última moda, en este y lo otro. Y muchos decidimos, no, el tiempo que tengo libre voy a estudiar, que ahora voy a comenzar la escuela otra vez, voy a estudiar. Quiero trabajar, quiero esto, no tengo tiempo libre porque estoy trabajando para mi futuro. No todo el mundo piensa igual, por eso no todo el mundo tiene los mismos resultados. Sí. Es la verdad. Yo creo que mi teoría va encaminada un poquito a que, o sea, la posibilidad está para todos. La posibilidad está para todos. Para todos. Pero no es que todos lo quieren hacer. Yo creo que todos no estamos dispuestos a pagar el precio. Ea, ese es el término correcto. Exacto. Ese es el término correcto. Especialmente, por ejemplo, yo me acuerdo a veces cuando yo empecé el negocio y cómo me endeudé con 500 mil dólares, que no tenía, no tenía crédito, no tenía nada, y me endeudé hasta donde no tenía y arriesgué. Y yo digo, ¿qué estaba pensando yo? Que yo me arriesgué y por años estuve pagando esa deuda. Me imagino. Y yo era el que no dormía. Yo era el que me levantaba y decía, y si mañana no vendo, ¿y qué pasa si mañana no vendo? ¿Qué pasa si no puedo pagarle a la persona que me prestó el dinero? Entonces es como todo en la vida, es como costo, beneficio, o gastas o inviertes. En la dieta es igual. Claro. La recompensa inmediata es comernos el chocolate y comernos la papita, porque eso es lo que sabe rico. Pero, ¿qué me va a dar a mí la recompensa a tiempo largo? ¿Qué me va a hacer lucir como yo quiero lucir? Bueno, de repente comerme la pechuga de pollo, la brócoli, la lechuga, que son tan tan ricos. Mira, suena feo. Y yo lo quiero aclarar porque yo sé que cuando yo digo las cosas a veces suenan un poquito muy chocking, por eso es que yo soy desigual. Pero la verdad es que suena feo, pero es la verdad, todos tenemos la posibilidad, pero no todos estamos dispuestos a pasar el sacrificio, sea con la dieta. En mi caso, por ejemplo, yo puedo tener el cuerpazo del año, yes I can, pero que si lo he hecho, no. Y nadie tiene culpa de eso, es mi responsabilidad disciplinarme, porque claro que yo quiero estar fit, pero si, ¿cómo me hamburguesa la pizza, la esto, lo otro? Y no hago, no puedo esperar los resultados que tienes tú o que tienen otras personas que son disciplinadas. Tienes que ser disciplinado. Ahora, por ejemplo, no te voy a mentir. Yo después de verte lo espectacular, piel, todo, después de ver el imperio, después de ver todos los resultados, después de probar todo, yo me quiero poner para lo mío. Creo que es mi responsabilidad como madre, estar físicamente lo mejor posible para mis hijas. Mi trabajo obviamente requiere de que físicamente me vea bien. Y por salud, no tengo ninguna condición, pero tampoco la quiero tener. Entonces entiendo. Amara, hablas mucho de que te quieres ver, pero ¿cuándo es que lo vas a...? ¿Para cuándo? En diciembre, no, en enero voy a comenzar el gimnasio y todavía estamos esperando que llegue el día y no he pisado un pie en el gimnasio. Me siento muy culpable. ¿Qué tú le dices a esas personas como yo, por ejemplo? Yo creo que lo principal es no sentirnos culpables porque eso crea más estrés, más cortisol, más ansiedad. Yo creo que es sentarnos y decirnos, bueno, está bien, hasta hoy eso es lo que mi cuerpo ha necesitado. Emocionalmente, eso es lo que he necesitado porque a veces también son procesos. Yo hace año y medio atrás me engordé 40 libras y el público lo vio. Me fui de vacaciones, me fui de luna de miel, comí y regresé y dije, Dios mío, pero no juzgo esa versión de mí. Ok. Esa es una versión de mí que necesitaba pasar por eso, yo estaba pasando por algunos procesos también que pues me llevaban a desahogarme en la comida porque me encanta comer. ¿Qué te gusta comer? A ver, cuéntanos el chisme. Yo soy de pizza, de hamburguesa. Ay, yo soy de pizza también, terrible. Me encanta la comida mexicana, me encantan los tacos, la harina. Yo soy más de salado que de dulce. Entonces, bueno, me di mis permisos y después dije, bueno, ya estaba como tú, como estás diciendo, que me sentía culpable y después yo mismo, yo dije, ya va. Si tú tanto que predicas esto, ahora predícalo contigo porque a veces somos muy buenos dando consejos para los demás. Pero cuando nos toca a nosotros es lo difícil. Pararnos frente al espejo y decir, ok, no te juzgues, no te autosabotees, no te castigues. Estabas pasando por un proceso emocional, está bien. Y lo que también les recomiendo es un, like, one pound at a time. Una libra a la vez. ¿Qué significa eso? Yo hoy voy a bajar 50 libras a partir de hoy. No. Hoy enfócate que tu cena va a ser un poco más saludable que mañana. Mañana cuando te levantas en el desayuno, di, mi desayuno va a ser hoy más saludable. ¿Qué piensas de la pesa? Yo, obviamente, me gusta hacer pesa. O sea, no, no, de pesarte. Ajá, de pesarte. Porque hay gente que se obsesiona con la pesa. Por ejemplo, yo sé más o menos en base a los números que veo. Y a veces nos enfocamos mucho en el número. Quiero pesar esta cantidad. Tú sabes que yo, antes, cuando no era empresario, yo le tenía miedo a los números. Ok. A sacar cuentas, a ver mi cuenta de banco, porque me daba terror. Y eso decía que cometiera errores, que me cobraran fees, que pronto me estaban sacando dinero y yo ni me daba cuenta. Porque me daba terror hacerle refresh a la cuenta de banco. Porque, ay, yo no sé de eso, yo no sé de eso, yo no sé de eso. Y era peor, porque más me cobraban y más la regaba. Igualmente con el peso. Ay, no, 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 mejor yo no me peso, mejor no me peso. Yo creo que los números y el peso es simplemente, es un measure. Una referencia. Una referencia que te dice dónde estabas, dónde estás y dónde puedes estar. Ok. Igualmente en tus negocios y en tus números. Si tú no tienes control, no sabes si ayer vendiste 10 y hoy vendiste 15. Estás mejor, estás peor. No sabes qué hiciste tampoco para mover esa aguja. Entonces, si estás haciendo diferente, obviamente mídete, pésate, o en los negocios o en cualquier cosa que estés haciendo, a ver si estás mejor que ayer y qué hiciste para mejorar o para retrasarte. Tenía una pregunta cuando entraste y se me había olvidado. Sí. Pero no quería irme sin eso. ¿Cuál es tu nombre de pila? Diana de los Santos. Y Diana de los Santos se diferencia de Mara a la Negra. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo es Diana de los Santos? No sé. Bueno, aunque la gente no me lo va a creer cuando lo digo, yo soy bien tímida. Diana es tímida. Yo soy bien tímida y hay algo que pasa en mí cuando se prenden las cámaras, cuando estoy en mi espacio, que es en mi vida personal. Soy tímida, soy como más, soy bien reservada, soy bien tranquila. La gente pensará que yo pariseo y estoy aquí. Mentira, soy súper hogareña. Me encanta andar en chancleta sin peluque en la casa, he hecho un desastre. Soy yo bien natural. Amara a la Negra, ¿entonces es un personaje que tú construiste? ¿Por qué el nombre de Amara a la Negra? Bueno, la verdad no creo que haya tanta diferencia entre Diana y Amara, pero yo creo que yo siempre soy Amara, casi ya me he convertido, o sea, soy Amara. Mi nombre es Diana de los Santos, pero estaba en una agrupación y el grupo se llamaba Amara. Cuando el grupo terminó, que éramos cinco, una quedó embarazada, la otra se enamoró, qué sé yo. Yo dije, mira, ustedes todas están comiendo lo que pica el pollo, entonces yo voy a ser Amara, y ya. Y sigo siendo Amara. Y la Negra, bueno, creo que es bastante obvio, pero la gente no se acordaba de mi nombre y decía, ¿cómo se llama la Negrita? ¿Cómo se llama la Negra? Y se quedó Amara a la Negra. Ya con el tiempo también fue mi forma de representar a mi gente, porque siempre me lo han querido quitar. O sea, nada más te vamos a llamar a Amara. No, me vas a decir Amara a la Negra, porque es mi forma también de representar los poquitos que tenemos. O sea, lo puedo contar con una mano y cuidado cuántos somos. Tristemente, por eso me siento tan orgullosa de poder representar no solamente a la comunidad dominicana, mujer, la comunidad afrolatina en general, orgullosa de eso, porque, como te digo, ahora yo seré la inspiración, la motivación para otros afrolatinos sentirse que ustedes también pueden estar aquí. Toda esta inclusión que en los últimos años ha habido todavía. Hipócritamente hay. Oh, de verdad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Agradezco las plataformas que sí nos tomen en consideración. Agradezco que sí estén haciendo todo lo posible para tener un poco de diversidad y tener un poco más de lo que estamos viendo. Pero también entiendo que falta un camino bastante largo. Yo creo que, y no lo digo en general, en otras plataformas, ¿no? Es muy fácil tú decir, bueno, tenemos a fulanito aquí, pero si son 500 talentos y solamente hay dos o tres para no decir que somos racistas o que no tenemos, lo veo mal. Porque no es por falta de talento, ni de preparación, ni de educación, ni nada por el estilo. Es como una vez me dijeron en otro canal que nosotros nos gustamos. Entonces, conmigo han sido muy honestos y han sido crueles también. Y lo acepto. No tengo problema con eso porque es mi realidad. Pero me lo han dicho, no gusta. O sea, cuando ven a un negro, el público que nos ve no le gusta mucho. Y yo entendí y, bueno, no estoy en esa cadena trabajando, pero te digo que me lo dijeron y yo entendí porque lo vemos hoy por hoy. ¿Cuántos? Ay, no, hay mucho. Francisca, decía el otro día que de pronto la gente no está preparada para ver un afro en televisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo usé un afro toda mi vida y debajo de esta peluca, mi amor, no se equivoquen. Yo sigo teniendo mi afro. No cambiaría mi afro por nada de este mundo. La gente no está preparada porque no quiere estar preparada. Porque todavía el mercado está expandiendo, pero se le hace difícil aceptar que estamos aquí. Antes se sabía que existíamos, pero estábamos como por ahí atrás, ¿no? Y detrás de cámara. Pero el físicamente estar presente, no todo el mundo está preparado para ver un negro en la televisión. Es difícil decirlo. Y nadie lo quiere decir. Es como un tema tabú. Es tan incómodo. Por eso me gusta hablarle y decirlo, hello. Sí, yo soy negra y me encanta usar mi afro y decir las cosas como son, pero se le hace muy difícil aceptarlo. Pero, como digo, agradezco las plataformas que nos dan la oportunidad. Extremadamente agradecida. Amara, tú hablabas hace rato. Es que está muy bueno el asunto. Está muy bueno. Yo sé que nos mandaron a callar hace rato. No, esto está muy bueno. Esto tiene parte uno y parte dos. Una pregunta. Tú decías hace rato que tú eres tímida. Sí. Pero decías también que eras muy sexy. Ay, sí. En la intimidad. ¿Cómo hace una mujer tan espectacularmente arrolladora con los chicos? O sea, ¿los intimidas? ¿Cómo? Sí. Sí. Creo que ese ha sido uno de mis detalles. Que yo intimido a los... ¿Pero por qué? No sé. Yo soy tan buena gente. Yo soy tan nice. Yo soy tan sweet. Yo soy tan cariñosa, mami. De verdad. Pero no sé. Le da miedo. Como que no sé. ¿Y te ha tocado tú dar el primer paso? No soy fan de eso, pero lo he hecho. O sea, atento a mí. Porque si tú no vienes para resolver, pues me toca a mí. O sea, yo te estoy mirando como... Tú no acabas de coger la señal. Oye lo que te... Sí, pero se me hace difícil. Y creo que también, mira, cuando eres una mujer que tienes un carácter fuerte, aunque sé ser dócil con la persona correcta, me ha tocado. No es que yo quiera ser así. Es que la vida me ha hecho tener que ser así. Yo quiero ser una mujer sutil y suave y delicada y sentirme protegida por un hombre. Claro que sí. Pero cuando nunca has tenido la protección de un hombre, me toca a mí tener que tomar ese rol. Igual ahora, soy madre soltera. Me toca a mí tomar el rol igual, aunque no quiera, de protección. De yo soy yo. Es por eso que a veces uno puede intimidar o dar esa impresión de que, wow, qué fuerte. Pero en realidad yo soy súper chévere y soy un amor de persona y soy bien bacana. Tengo mi actitud como cualquiera, pero... Y también que cuando económicamente estás en una buena... Me están diciendo que me callen. Pero y también cuando económicamente eres una persona que estás independiente, que estás bien, que no me hace falta tu plata y tu plata tampoco me impresiona, pero me encantaría que me paguen los biles. A veces la gente lo ve como que, ay, qué característica. ¿Tú estás soltera ahorita? Sí, mi amor. Mira, estoy soltera. Bueno, pero aprovecha, mamá. Estoy soltera y tengo casi mente dos... Casi mente es bien dominicano. Y tengo casi dos años practicando el celibato. ¿Y eso por qué? ¿Forzado o porque tú la elegiste? A ver, no es que no tenga con quién, porque tengo muchas personas que me harían el favor. Oye, dije... ¡Ay, pobrecita! No, pero que no quiero andar dando lo que te conté así. Como que así nada más para que me lo dejen del tamaño de esta mesa. ¡No! O sea, yo no quiero eso. Yo no quiero esperar. El celibato es abstinencia para la gente que no sabe. Exactamente. O sea, que no es resuelto, mi gente. Aquí estoy conservada completa. Te estás conservando para la persona ideal. Ay, qué cursi, ¿verdad? Bueno, pero no. A veces uno llega a un momento donde uno también necesita ese detox. Ese detox y para uno conocerse, amarse, quererse y todo lo demás, yo entiendo. Pero mira, no soy tan calientica así. O sea, si no es con alguien que me cuadre, no quiero estar ahí dándolo así como que, ¡Ay, muchas gracias! Ahí está tu Uber. ¡No! No, yo no sirvo para eso. A mí me gusta que me mientan, como hacen todo. Te amo, te quiero como tú una y otra, esto y lo otro. Entonces, el pelico yo, ¡Ay, ve! Y uno se abre como una tijera. Pero así nada más, ¡No! Así nada más, ¡No! Entonces, estoy esperando que llegue mi principio azul. ¿Será que llegará este año, mi amor? Otro año más de celibato. Está fuerte esto, está jugando. Se me va a cerrar. Bueno, pueblo, con eso dicho. Bueno, a ver si uno de los chicos de Yes You Can me deja saber, a ver, una cita romántica con los productos de Yes You Can, algo así. Y no sé, podemos comer barritas juntos y todo así, bien romántico. Mi amor, yo te hago tus batiditos en la mañana y todo. Hay que resolver, pueblo. Está malo esto, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Hasta cuándo? No, pero bueno, tengo fe que Dios me va a poner la persona indicada pronto. ¿Tú eres de mandar DM y de tener apps? Sí, sí, yo estoy en varios apps. ¿Oh, de verdad? Claro que sí, en Chispa, que de paso, yo estoy en, de paso, yo estoy en el board de Chispa. Oh, wow. Sí, yo soy parte de la compañía de Chispa. ¿Viste que estoy en todas? ¡Mi amor! ¡Ea! Viene por todos lados. Chispa, descárgalo ya. También estoy en Raya. Y antes estaba entiendo, porque entiendo, ellos nada más lo que quieren es resolver. Ahí no me gusta. No, así no. Pero estoy en aplicaciones, en apps, estoy... ¿Y usted ha salido con gente en los apps? A mí nunca me funcionaron los apps. Sí. Yo estuve en Raya un tiempo. Ay, mi amor, si tú supieras los hombres que me han tirado a mí de raya, y eso que tienen sus esposos y todo, mi amor, acabo con un par de matrimonios, pero yo sería incapaz. Yo sería incapaz, pero hay gente fuerte. Tú sabes que por eso yo nunca estaría en las redes sociales, de que yo, después de las experiencias que he tenido, subiendo fotos, de que el amor de mi vida, tú y yo, que no sé, como tú, no hay otro, que tú eres solo, que yo espero... No, 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 por si las moscas, no quiero estar yo de ridícula ahí hablando, ay, el amor de mi vida, y tú ahí en otras páginas, no. Qué fuerte. No, te amo, te quiero, ya, ahí está bien. Pero esas biografías de tu amor, que el tuyo, pan y agua, hasta el fin del mundo, what? I'm not doing that, por si las moscas, pero sí, sí he salido, bueno, pues la comida y los traguitos, ya después que no me cuadro, pues ahí está y llego, pero no, es que como que no hay mucho futuro, yo siento que todo el mundo quiere estar liberal, quieren tener opciones, estoy contigo, estoy con la otra mañana, y yo no soy ese tipo de mujer, no se vayan a equivocar, yo soy bien bacana y bien chery, muy así, pero nunca tanto, yo soy una muchacha seria, de mis negocios, de mis cosas, soy una muchacha de familia, de hogar, y no me gusta estar dándolo así por darlo, hay muchas enfermedades, mi amor, yo, yo soy muy fértil, como se han dado cuenta, cuidado, no, no puedo estar en eso, va y te paro cuatro de un solo, no se puede, tengo que estar tranquila, hasta que aparezca, pero bueno, sin prisa, Dios sabe lo que hace, mientras tanto, yo me amo, yo me quiero, y yo todo me lo hago, gracias. Y qué maravilla. Yo me quiero, yo me amo, yo todo me resuelvo. Claro, me pago mis biles, me, me, yo, me doy mi terapia. Ah, yo de que tú te ríes. No, 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 qué maravilloso conocerte, de verdad, qué espectacular, o sea, de mis conversaciones más divertidas. Amén, muchísimas gracias. Y más inspiracionales, o sea, qué belleza, dale a tu mamá un abrazo de mi parte. Un beso para mi mami, que te quiero so much, y de paso que ahorita le toca cuidar a las niñas, porque tengo que trabajar otra vez. Pero muchísimas gracias, de igual manera, un placer, agradecida de que me dieras la oportunidad de conocerte, de ver tu imperio, porque también para mí esto es una inspiración grandísima, tengo que trabajar más duro. Yo ahora necesito un edificio, tengo que buscar, ¿qué me invento? Necesito un edificio como este, wow. Pero, mira, mi gente, aquí hace falta un mapa, esto es inmenso, esto es una bendición de Dios, te lo mereces, que papá Dios te dé muchos años de vida para disfrutar de todos tus logros, de igual manera para tu mamá, tu padre, que también estuvo ahí presente, tu familia, todo tu equipo de trabajo, porque también tu equipo de trabajo hay que darle su cariñito, porque ellos también son parte de Yes, You Can. Y, bueno, nada, mi gente, agradecida con todos ustedes. Entonces, voy a comenzar mi jornada ahora con Yes, You Can. Vamos a empezar un reto, pues. Vamos a, ay, Dios, qué precioso. Vamos a comenzar un reto, bueno, dale, ¿por qué no? Vamos a darle. Vamos a comenzar el reto y también podemos comenzar la iglesia, no se te vaya a olvidar, la iglesia de Yes, You Can y el vending machine. Está bueno el negocio, piénsalo. Bueno. Bueno, ya saben, muy pronto el lanzamiento del producto de Amara by Yes, You Can. Yes, You Can, baby. Vamos a empezar. 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 Gracias.